Con las cámaras de permitido de Estacionar TV nos llegamos hasta Santiago 402 a Isis Peluquería y Estética y ahora vamos a conversar con ellas. Estamos con Isis y con Lorena. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Hola Nico, ¿cómo estás? Muchas gracias por haber venido. Hoy nos llegamos a Isis Peluquería y Estética para seguir conociendo todos los servicios que tienen. Ahora hicimos un gabinete para hacer gimnasia, para tener una actividad física. Y para eso la sumamos a ella, a Lorena. Profe, ¿cómo está? ¿Todo bien? ¿Cómo anda? Todo bien. Bueno, le contemos a la gente cuáles son los servicios que vamos a encontrar en cuanto a la actividad física. Tenemos grupos reducidos, más de 4 o 5 personas. Tenemos gimnasia funcional, tenemos aeróbico, tenemos gimnasia de rehabilitación también, pre y posparto, para tercera edad, bueno, bastante completo. Lo importante es que todas las mujeres que estén viendo la nota se acerquen, bueno, charlen con vos o con el otro profe y bueno, van viendo a qué actividad se pueden sumar. Para hacer alguna rutina, sí, sí, tal cual. Y además le contemos a la gente que Isis Peluquería y Estética tenemos las mejores promociones. Sí, estamos con promos en peluquería, en la parte de peluquería en colores, en los colores nuevos de otoño. Estamos en la parte de estética todo este mes con un 20% de descuento. Además, la cama solar, me decías que había algunas promociones. Sí, estamos con la promo, con el color, que regalamos 3 sesiones de cama solar. Así que bueno, todos a venir a Isis Peluquería y Estética y ahora le contamos a la gente que también reciben Club La Gaceta. Ahora también trabajamos con Club La Gaceta. Estamos sumando horas sociales, todo, para que las chicas que están en la casa, las señoras, vengan, se animen, porque bueno, la belleza no es algo frívolo, sino es sentirse bien conmigo. Y bueno, le recordemos a la gente dónde queda Isis Peluquería y Estética, bueno, para que vengan a conocer todos los servicios. Nosotros estamos en la Santiago 402, para los que todavía no nos conozcan, vengan, acá les esperamos. Bueno, chicas, en serio, muchísimas gracias. Y ahora vos no te muevas, seguimos viendo mucho más, permitido estacionar TV, quinta temporada. ¡Suscríbete al canal!